Hace un momento decías que ayer se fijó la postura sobre este retorno de los recursos, pero tiene que ser ya, es decir, ¿debe haber un plazo ya para que se pueda votar, llevar al pleno? Bueno, nosotros esperamos que en el tema de la discusión del presupuesto, en ese mismo paquete seguramente se habrá de dar el debate y esperemos que también se consolide la aprobación. ¿Esto en cuánto va a impactar los recursos de GTP? Bueno, no lo tengo del todo montabilizado, pero estamos considerando entre 50 y 100 millones de pesos. Y lo mismo, Juan Ángel, ¿los diputados se han comprometido en este momento, según las negociaciones, si se reúnen la mayoría? Mira, yo creo que sí se tiene que reunir, no habría algún argumento para que no se haga así. Si los diputados no tienen su palabra, como lo dijeron el día de ayer, pues están las bancadas de las que se sumaron el día de ayer, más los que están ahorita citándonos, pues sería incongruente que ahorita, por ejemplo, la bancada de Morena nos cite una reunión y el día de mañana voten en contra. O sea, yo creo que no es un tema que debe de darse más que en el Congreso, de realmente un reajuste y de que realmente se pueda asignar ese retorno que hoy le hace falta a todos los municipios, tanto en Jutepet, como en Cojutla, como en Cuernavaca, como en Tetela, el Volcán o a Macusap, por supuesto que eso apoyaría muchísimo, sobre todo para el tema de obra. Y como lo he dicho, que se hagan las auditorías sobre ese recurso, auditorías especiales específicamente, para que realmente se legitime ese recurso, para que realmente se vea en qué se está gastando y dentro de tres años haya realmente una entrega de cuentas real sobre ese recurso que tanto le hace falta a los municipios. En esta reunión de alcaldes, ¿les han dicho cuáles municipios requieren de ese dinero? No, se requieren todos. ¿No para obras, sino ya para salvar la administración? No se puede ser para esta administración, porque acordémonos que el presupuesto 2021 ya fue aprobado, o sea, ya está ejerciéndose. Tendría que ser para el presupuesto 2024. ¿Algo que se me agrega? Gracias.